Muy buenas, en el capítulo anterior recorremos el lago Lich y sus alrededores. Encontramos un refugio con varios supervivientes de las tormentas y avalanchas a causa de una explosión en la mina. Allí nos indican que debemos hablar con un científico llamado Jules de Mers. Después de encontrar un equipo de escalada y algunas piedras, por fin llegamos hasta la estación de radio donde se encuentra Jules. Este nos pide que encontremos un prototipo escondido en los laboratorios que podría arreglar este desastre. Continúo con el capítulo 4 de Kona 2 Bruma. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, laboratorio subterráneo. Tengo mapa. Pero esto es enorme, está lleno de pasillos. Esto es como la casa. Lleno de pasillos, de habitaciones. Jules había dicho la verdad. La mina albergaba un laboratorio ultramoderno. Ahora Fover debía encontrar el prototipo. No será tan fácil como que esté marcado en el mapa, ¿no? Es que hay veces que se marcan las cosas en el mapa. Espera, espera, espera. Vamos a ir por orden. Vamos a ir por orden. Por aquí está... Para cambiarse de ropa, ¿no? Tengo algo aquí. Aquí está la ducha. Piezas de repuesto. Más pilas. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Aparte de las pilas y... Y la reparación extra no hay nada más. Siguiente. Uno con platillos. Un juguete musical que funciona con pilas. Más pilas. Disco Abbey Road, del famoso grupo de rock Los Beatles. Ahí no puedo pasar. Parece que por el siguiente pasillo tampoco puedo pasar. Estará bloqueado. ¿Hay alguien? Ah, no, no. Voy a usar un kit de primeros auxilios por si acaso. Por aquí sí que puedo llegar a algún sitio. Vale, esto también tiene tres plantas. Sótano, primera planta y segunda planta. Sótano, primera planta y segunda planta. También en el ala A. Por aquí está el ala B, ala C y ala D. Y en el ala D, al final, están los archivos, que es donde yo quiero ir. O sea que donde tengo que llegar es por aquí. Pues ese será el último sitio donde voy. El ala necesita electricidad. Bien, pues el único sitio donde puedo ir es subir por las escaleras. Estoy en la segunda planta. Es pequeña. Para eso es solo una planta de control. Ah, esto es para grabar. ¿Puedo reparar esto? Voy a repararlo. Abre una puerta y hay pilas, pilas, más pilas. Una moneda. Un miedo profundamente arraigado se apoderó de Carl. Tenía motivos para dudar de sus visiones. Pero esta advertencia, sin embargo, parecía muy real. Tenía que actuar y tenía que hacerlo rápido. Punición, más un revólver. Debe haber una forma de activar la ventilación del reactor. La consola que había visto antes, quizás. Ubicación de las baterías de repuesto. Decentralización del sistema eléctrico. Fase 1. Recordar que los electricistas vendrán esta noche para sustituir el sistema eléctrico de emergencia. Las baterías se han llevado a las otras salas, en las que se usarán el próximo año durante la expansión del complejo. Si se necesitan antes, ya sabéis dónde encontrarlas. Gracias por vuestra cooperación y el equipo de mantenimiento. Vale, no me dice dónde está la batería. Solo me dice que están en otras salas. Protocolo de emergencia. Al activar el botón, se había abierto el acceso al laboratorio. Ahora descubriría sus secretos. Vale, esto sigue... Ay, no puedo... Ahora. No, no he escrito nada todavía. Ah, sí. Me ha faltado algo, entonces. Antes del laboratorio subterráneo, me ha faltado algo. Carl comprendía los motivos por los que alguien podría sabotear la propiedad de un rico empresario minero. Pero, ¿por qué habían disparado los atacantes contra un hombre desarmado? Tarjeta de empleado. Gilbert Tremblay, el supervisor de la sala de control. Nota de un empleado. Revela la ubicación de una batería. Ah, vale. Bien. Si necesitas tu batería, estaré al final del túnel toda la mañana. Eso tampoco me dice nada. Pero ha añadido algo al mapa. Vale, vale, me he saltado a cosa. Vale, vale, me he saltado a cosa. Porque no son fotos, es texto. Texto de algún sitio. A lo mejor está en otra parte del... Está en el sótano o en algún sitio de... De por aquí, no sé. No, no puede ser, porque aquí dice laboratorio subterráneo. No, es antes del laboratorio. Es estando fuera del laboratorio. Vale, sigamos. Laboratorio subterráneo. Es ahí donde la corporación minera Hamilton llevó a cabo su turbia investigación sobre la mistanita y la bruma. El complejo parece enorme y sofisticado, al igual que el resto de propiedades de William. Está sonando una alarma, lo que reafirma lo que dijeron François y Jules. Algo grave ha ocurrido aquí. La seguridad del lugar y los pósters de las paredes muestran una obsesión por el control y una preocupación por prevenir accidentes o filtraciones de información. La gigantesca sala de control da una especie de reactor nuclear en llamas. Pues sí, es verdad. Tengo que fotografiar la sala de control. O el reactor. El reactor. Hay un empleado tendido en el suelo. Lo han matado a tiros. ¿Podría haber sido este golpe la causa de la explosión? Pues no me extrañaría nada. Vale, ahí lo tenemos. No puedo cambiar de página. Hay veces que no sé por qué no puedo cambiar de página. Ahora sí. ¿Será cuando estás mirando...? Sí, aquí sí puedo. Ya puedo, no sé. Está raro. Vale, sigo pensando en qué me salté antes de entrar en el laboratorio. Quizá la salida pueda buscar lo que sea. Más pilas. Más pilas. Botones peligrosos si se usan mal. Vale, mejor no tocarlo. De repuesto. Ventilación. No se puede activar la ventilación por alguna razón. No se puede activar. Vale, aquí pone batería grande. O sea que se refiere con batería grande. Esto puede ser... Ah, esto, esto. Ahí está. Me llevo la batería. ¿Y dónde hay que colocarla? Aquí. Terminal de repuesto. No, no puede ser. Aquí es donde se graba. Vale, no la puedo soltar ahora. A ver, déjala ahí por ahora. Habrá que recoger la batería. Bajarla por el ascensor. Puede ser. Y a lo mejor hay algo abajo. Mapa de Manastán. Lugares en los que se podía haber visto a una mujer a la que andan buscando. Más pilas. ¡Hala! 82 pilas ya. La terminal de repuesto será esto, ¿verdad? Sí. Que es para grabar. La puerta aquí. Ay, no, no quería entrar. Tiene una puerta aquí y otra aquí. Ahora se abre esta. Vale, supongo que esto irá a la primera planta. Y esta es la puerta que estaba cerrada antes. Ahora está abierta. ¿Por qué no había electricidad? Se sintió abrumado por la inmensidad del lugar. Tenía un tamaño realmente colosal. ¿Cómo se podía haber construido algo así completamente en secreto? Al estar tan cerca del reactor, Carl sentía que sus piernas renqueaban y que las náusas le invadían. Pero es que no sé qué hacer. Lo único es ir al resto de las alas. Este sería el ala B. Ah, sí. Aquí está. Ala B. Se abrirá. El ala necesita electricidad. Sin electricidad la puerta no puede abrirse. Vale. Para eso sirven las baterías. Y si es para eso, ¿dónde se colocan las baterías? Y el ala B. Vale. Voy a volver a subir a ver si es arriba donde hay que colocar las baterías. Vale. Aquí van. Van aquí. Vale. Entonces, ¿cómo se...? Si quiero ir al ala B primero. La coloca donde él quiera. La estación cobraba vida como si se despertara de un profundo sueño. Vale. Energía... Mira, pone uno. Energía... Disponible. Dos. Eso significa que yo puedo pulsar dos. Había restablecido la corriente suficiente para poder acceder a la sala. Al ala B. Y luego ala C y ala D. Y el ala E también, que ala E. Ventilación, la ventilación no se puede. El ala B. El ala C. Solo dos alas a la vez. No lo puedo acceder a dos. Pues voy a activar el B y el C. Lo que estoy buscando está en el ala D. Pero no había escuchado ningún ala E. A no ser que el ala E sea el sótano. Ala B abierta. Cada descubrimiento confirmaba las sospechas de Foubert. ¿Cómo podían las actividades cotidianas de una mina de cobre requerir una instalación médica tan sofisticada? Aquí no había una batería. Aquí había una batería. Y se la han llevado. Eso es un gato. ¿Para qué? Listado de cargamento. Medicamentos y otros productos que se van a importar y a despedir. Ventanilo, petidina, paracetamol, morfina. Ah, para esto. Fuerza y suficiente para levantarlo. Para esto sirve el gato. Para este también no. Para este no. Un lobo hecho por... Ay, no. No había dignidad alguna en el trato que sufrieron a estos animales. Su valor se limitaba a su utilidad. Como un tubo de ensayo o una jeringuilla. Informe de autopsia. Resultado de una prueba de los efectos de la mistanita en un animal. El forense se ha percatado de una correlación entre los diferentes animales que sufrieron la exposición. En especial en sus cráneos. La mistanita causa un tumor. Una especie de cáncer. Vale, y esto tiene que ser... Sí. Varios animales han acabado calcinados. Sí, esto es para matar a... Bueno, para matarnos. Para librarse de los cuerpos. Un animal muerto por las pruebas de laboratorio. Primero... Primero voy a entrar... No se puede grabar en... Supongo que en todas las alas se puede grabar. T4-1944. Inicio oficial del programa MIST. Alas A, B y C operativas. Comienza la distribución de los fragmentos entre las distintas alas destinadas a la investigación. T1-1946. Financiación obtenida para la expansión del programa MIST. T3-1947. Inicio de la excavación más obra de cimentación de las alas D y E. T1-1949. Finalización... Financiación obtenida para la expansión del programa MIST. T1-1950. Inauguración de las alas D y E. T1-1951. Finalización obtenida para la expansión del programa MIST. T3-1952. Establecimiento de una colaboración comercial de una duración de tres años con la URSS. T1-1953. Establecimiento de una colaboración de investigación de una duración de cinco años con la URSS. La colaboración se centra en aplicaciones nucleares, médicas e industriales. T1-1955. Renovación de la colaboración comercial con la URSS. Período de cinco años. Pero eso no me cuadra, ¿eh? No me cuadra las fechas y los años. Bueno, da igual. T2-1955. Primera exportación oficial de MISTANITA para fines médicos. T2-1955. T3-1955. T2-1955. T3-1955. Ningún documento útil. Esto ya lo vimos. T2-1955. Falta una manivela para el gato, vale Falta una manivela, que puede que esté por aquí Puede que esté por estas habitaciones Ahí ya he entrado Te apartaba a los sujetos de los interrogadores De los interrogadores, ¿tenían algún tipo de contagio? En cualquier caso, con todo aquel equipo de vigilancia Seguro que no se les pasaba nada por alto ¿Por qué no puedo recoger esas pilas? ¿Qué está pasando? Las pilas, ¿no? Estas salas de interrogatorios parecían más un cuarto de un psiquiátrico Que una oficina administrativa Se puede abrir Expediente de paciente Observaciones de varios pacientes que participaban en un estudio clínico Estudio clínico Muestra Resumen de los resultados Paciente 0-2A Richard 33 años Sano Desarrolla asma Náuseas Paciente 0-3B Doris 25 años Sana Náuseas Mareos Migrañas y alucinaciones Sin antecedentes de trastornos psicológicos Paciente 0-1C Leopold 42 años Fumador Sobrepeso Náuseas Insomnio Picazón Crónica Tendencias paranoicas Paciente 0-4A Islein 38 años Sano Náuseas Mareos Tendencias paranoicas Paciente 0-1D Merián 31 años 3 meses de gestación al comienzo del estudio Muerte fetal Atrofia cardíaca Paciente 0-12C Raymond 18 años Diabético de tipo 1 Náuseas Vómitos Migrañas Paciente 0-5A James 25 años Sano Náuseas Insomnio Alucinaciones Sin antecedentes de trastornos psicológicos Paciente 0-7B Estel 41 años Sana Náuseas Vómitos Desarrolla asma Paciente 0-4C Maurice 62 años Paciente Oncológico Tumores Cancedosos Acelerados Muerte Nota Con la administración diaria del fármaco X44 Los efectos tardaron más tiempo en manifestarse en un grupo de candidatos con condiciones similares ¿Hay alguien ahí? ¿Quién eres? Permíteme que me presente ¿Tú no eres de la CMH? Eso significa que puedes ayudarme, déjame salir Tengo un par de preguntas ¿Preguntas sobre qué? Sobre ti Soy Thomas Matus Soy un maquinista y mecánico del equipo de mantenimiento Soy uno de los supervisores Sobre tu presencia aquí Se debe al perrito guardián de Hamilton Steve Mark Bueno, a él y a su equipo de seguridad Piensan que alguien está preparando un golpe contra la empresa Y como es habitual, culpan al indio Están a punto de interrogarme El laboratorio explotó Anda ya Estaríamos muertos ahora mismo si así fuera ¿Te imaginabas el humo tóxico que habría por todo el lugar? Cualquiera con dos dedos de frente estaría a kilómetros de aquí ¿No me crees? Eso no es lo que he dicho Pero no te conozco No era de la CMH Eso es un buen comienzo No obstante No tengo motivos para confiar en ti Sobre la investigación en este laboratorio Solo soy un mecánico No podría decirte en qué están trabajando Pero sí lo que están haciendo al entorno El aire está contaminado Eso está claro Lo mismo ocurre con el agua La gente está enfermando Por no decir lo que la mina está haciendo a la naturaleza que lo rodea ¿Dónde puedo encontrar más información? Habla con otros empleados Sé sutil Pero pronto te darás cuenta de que no soy el único que recela de lo que está ocurriendo por aquí Si realmente quieres información deberías ir al ala de investigación y desarrollo Allí es donde ocurre toda la acción Sobre acceder a las cajas fuertes de los archivos El ala E Olvídate de ella Tiene triple cerradura Es una auténtica fortaleza Solo la gente que manda por aquí tiene acceso Sobre la tarjeta de acceso Creo que sé dónde podrías encontrar una Puedo decírtelo pero a cambio de algo Necesito que me traiga los expedientes de la investigación sobre mí y sobre Pierre-Marc Corbeau Los encontrarás en almacén I más D en recursos humanos Nuestros números son De empleados son 252 y 215 Entiendo Y... Ya está Vale Vale Necesito esto Vale Sigo saltándome cosas Sigo saltándome cosas aquí A 5 metros por ahí Había alguien en la pantalla Pero ese era el problema No estaba en ningún otro sitio Solo estaba en la pantalla Cerrada No puedo entrar Ahí está la piedra Y no puedo entrar Quizá cuando consiga los expedientes Él salga y abra esta puerta Aunque se supone que no está ahí Pero este juego es un poquito raro Así que no me extrañaría nada He encontrado ninguna manivela Pobre idea es que no puedo salir ahora ¿Por qué ahora no puedo salir? ¿Le abrirán? ¿No lo puedo matar de él? Lo sabía Uno Uno sí que ha salido Ah, vale, ya está Uno era el que salía Aquí está la manivela para el gato Puede combinarse con un gato Para levantar objetos pesados ¿Y esto? Anda Quizá Algo me ataque Y me puedan cerrar aquí ¡Ah! ¡Ah! y la Una batería No, no puedo recoger nada Puedo bajar Sí, puedo bajar Pero, ah, no, sí, sí que puedo El sótano se había inundado por completo Tenía que encontrar una salida Sería muy arriesgado Pero debería haber algún espacio En el que pudiera tomar aire Vale, vale Antes de ir por aquí ¿Puedo llevarme la batería? Sí, sí que la lleva Ahora puedo salir de aquí Ahora puedo salir de aquí Al salir del ala médica Carl pensó que toda En toda la miseria Que había causado la amistad ¿Cuántas vidas había arruinado La negligencia de Hamilton? ¿Cuántos habían muerto? ¿Y por qué? Del ala B todavía no he terminado Pero quiero llevar otra batería Y desactivo Para justificar un sistema de ventilación tan inmenso Sin duda Debía aliviar con materiales Que fueron mucho más tóxicos Que el polvo de un mineral normal Cualquier instalación de este tamaño Requería un sistema de drenaje de emergencia En caso de catástrofe de cualquier tipo Drenaje de agua Con las cañerías cerradas El agua regresaría Mientras las tuberías siguieran en este estado Vale Si drena el agua que hemos visto Voy a necesitar más Más batería Voy a necesitar más batería Ah, es verdad Que tenía dos Dos puertas A ver El ala C Ya empezamos Aquí había otra batería Que la han dejado en alguna parte ¿Dónde? Vale, este es el meteorito Con el corazón en vilo Fover llegó hasta el meteorito Aquel inmenso objeto interestelar Se había chocado con la Tierra Hace miles de años Miles de millones de años En la historia reciente del cosmos Aquella vista le proporcionó Al detective Una extraña sensación de tranquilidad Como la que se siente Justo antes de un trueno O bajo un cielo estrellado Las zonas rodeadas con círculos Los muestran posibles ubicaciones mineras Queja de un empleado A la atención de Richard Lavaser Asunto queja Empleada Bridget Kessner Jefa del equipo A la C Hechos A primera hora de la tarde El empleado Victor Michel Empezó a sentirse mal Al igual que el empleado Hervé Gentrón La semana pasada La empleada Stephanie De Shams La semana anterior Y otros tres empleados El mes pasado Comenzó a sudar mucho A temblar y a vomitar Se pasó el día en la enfermería Demasiado débil Para regresar a casa No es una coincidencia El EPI facilitado No es eficaz Las mascarillas resultan Con frecuencia defectuosa Ya basta No aguantaremos esto Durante mucho más tiempo Ya estáis avisados Brigitte Kessner Paqueta de camioneta Geodas, ¿no? Una colección de geodas Material redactivo Peligro Comité de seguridad Vale Materiales redactivo Otra moneda Empieza de repuesto Y las pilas Ya está Carta con presupuesto Para la construcción De una nueva ala Señor Hamilton La dirección de la empresa Debería haber recibido Nuestra oferta Para la construcción Del ala de forja De metales Tal y como acordamos Mi empresa Structure Et support Morin And fields Ofrecerá Sus servicios De supervisión De las obras De cimentación Y estructurales Durante un periodo De tres años Les agradecemos Su continua confianza En nuestra experiencia Por favor No duden en llamarme Si surge alguna duda Atentamente Jules Morin Más piezas de repuesto Vale Aquí está La batería Para ser un lugar Tan protegido El acceso A este túnel Parecía demasiado Sencillo Vale Aquí está La batería Vale Esto está Para que yo deje La batería Por si quiero hacer algo Por ejemplo Leer esto Aviso de reparación Se ha reparado Una cinta transportadora Señor Guionet La cinta transportadora Que transporta El equipo Y los recursos Entre el ala C y los archivos Ya casi vuelve A estar operativa Si quiere invertir La dirección En el futuro Reajuste Simplemente Los engranajes De ahora en adelante Evite realizar Las reparaciones Usted mismo Llame Si tiene problemas Me está diciendo Que para acceder Aquí lo dice Dice Cinta transportadora Que transporte El equipo Y los recursos Entre el ala C y los archivos Yo quiero ir A los archivos Puede ser que Haya que usar La cinta Vale Me estoy saltando Fotos Por ejemplo Voy a tener que Volver Al ala Al ala B Y la espera Porque ahí No entré Este es el agua Que creo Que se vacía Cuando pulsamos El botón arriba Vale O sea Hay dos sitios Está aquí Y aquí Esos dos sitios Se vacía de agua Luego está esta sala A saber Cómo se llega Hasta ahí El detective El detective Evanzaba sumido En sus pensamientos Todos esos túneles Esta infraestructura El proyecto Había comenzado Antes de que se descubriera La existencia De la distanita O fuera sustancial motivo Cuánto tiempo Se llevaba sabiendo De su existencia Y quién lo sabía Vale Esto es el ala B Aquí Cada batería De vuelta A la sala De control Permitía que Al desalojar Los humos Tóxicos O drenar Los pasillos Vale Eso lo haré Después Para poder Acceder A nuevas alas De instalaciones Vale Listo Otra más Quiero volver Otra vez Al ala B Que era donde Estaban las instalaciones Médicas Para sacar Algunas fotos Que me faltaban De la yo creo que el ala E son los archivos la foto al lobo el panel de control central puede proporcionar acceso a las diferentes alas del laboratorio para que todo funcione, recuperar e instalar las baterías de repuesto activar las puertas, la ventilación y los sistemas de desagüe de todas las alas mediante el panel eléctrico pero esto es antes de llegar al panel de control ¿y qué me ha faltado aquí? ¿qué me ha faltado aquí? porque el empleado este estaba dentro del panel de control dentro de la zona de control no sé lo que me faltará vale, era la B, área médica sobre una mesa y hace un lobo muerto estaban haciendo pruebas con animales jaulas, trajeron vivos a los animales hasta aquí las jaulas, ¿dónde están? aquí foto a las jaulas vale, por qué no sé ahora ahí está los rayos X sobre la pared muestran los efectos de la mistanita en humanos y animales eso también lo hemos visto en alguna parte aquí el ala también contiene salas de entrevistas de alta seguridad ¿por qué? curiosamente la bruma me permite comunicarme con Thomas Mouss un mecánico empleado de la CMH a cambio de su expediente y del de un tal Pierre-Marc Corbeau Thomas dice que puede darme acceso a los archivos donde se encuentra el prototipo de Jules expediente 252 y 215 en los archivos Thomas no está en la sala de entrevistas ya que su imagen procede de un pasado lejano es obra de la mistanita ala C excavación tengo que volver al ala C el ala C Vale, por aquí no entré, ahora la rata. Piezo de repuesto y nada. Vale, lo que tengo que mirar ahora es, en medio del ala se muestra un impresionante meteorito, vale, tengo que hacerle una foto al meteorito. Piezo de repuesto Una carta de Brigitte Kessnel acusa a la CNH de no proteger de forma de vida a los empleados que se habían visto expuestos. Y aquí queda todo. Le faltan cosas porque todo esto sigue siendo el ala C, ¿no? Supongo. No, creo que no. Creo que aquí ya empieza el ala D. No, 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 no. Vale, entonces, excepto esta página, todo lo demás va bien. Esta página es la que me queda. Y esta página termina aquí. El empleado tendido en el suelo. Vale, ¿y después qué? Le hice una foto al reactor. Todo esto ya lo vi. De verdad. Creo que no, no. aplicación de las baterías de repuesto quedan dos más no sé qué más hay que hacer esto ya lo vi o no es peligroso si se usan mal no sé qué me falta en la escalera no sé pues voy a ir al ala y al menos primero al de a la de voy a ver si el final en el ala de ahí allí hay otra batería que no lo sé y la parte grande aquí están los expedientes que me pidió tomás vale aquí hay una caja con ahí había una batería así que tiene que haber una batería aquí la puerta está sellada por el momento otro lobo a ver qué te estás comiendo ya no está sellada ya porque estaba el lobo ahí trofeo escuela privada de equitación bethany hills primer puesto en 1965 françois de l'air lista de candidatos para diversos puestos de la cmh contacto profesora e ida es es venis dotir doctora universidad de berlín especialista en biología molecular cuando hay una lista de filósofo especializado visiólogo especializado en enfermedades musculares ingeniería de maquinaria pesada químico abogado una lista de personas notas de investigación sobre el hijo de hamilton hijo ahora en montreal escritor periodista parece odiar a su padre potencial fuente de información contactar vaya esto era que estaban buscando un topo o algo así a alguien que le dijera algo sobre hamilton recibo de pago pocas cosas emocionaban más a un detective privado que encontrar un cheque de una nómina cuando françois le reveló su número de empleada cal tuvo la corazonada de que sería útil françois empleada número 174 no sé por qué será útil es una nómina ya sabíamos que trabajaba aquí no es nada nuevo a la de un cuaderno encontrado en la oficina de françois menciona el hijo de hamilton como una posible fuente de información su número de empleada 174 pues servirá para más adelante se dirá ese número a ver fórmulas científicas e incomprensibles vale batería piezas de repuesto nada parte de los criss las preocupaciones del pueblo criss sobre las actividades mineras de su territorio es enorme el texto a la atención de señor william j hamilton y la dirección de la corporación minera hamilton este documento se ha escrito con el afán de ser francos y facilitar el diálogo y pretende informar a los jefes de la cmh sobre la comunidad criss cuyo territorio ancestral se ha visto profundamente afectado por las actividades mineras actuales las 5 comunidades situadas en la costa este de la bahía james son guasca ganis ismein uemindigi chisazibi y un nombre súper largo guap mogutsui qué lío vale dice toda la lista entera de comunidades durante miles de años hemos vivido en la tierra por medio de la caza pesca y poniendo trampas los valores que se nos guían son el respeto y la gratitud hacia la tierra y hacia todos los que viven en ella hacia nuestras familias y aquellos que nos precedieron y hacia el creador por todo lo que nos ha dado estos valores se entrelazan con otros elementos fundamentales la valentía y la paciencia la solidaridad y la autonomía durante miles de años nuestra identidad se ha forjado en torno a nuestra relación con la tierra con los animales y con el resto de personas en la actualidad nos enfrentamos al reto de descubrir lo que significa ser un cri en un mundo que cambia vertiginosamente la cultura y la identidad son fundamentales a este respecto y constituyen el centro de nuestras preocupaciones nuestra cultura se ha visto minada y debilitada en especial en el contexto del cambio acelerado forzado por diversos proyectos vitales el idioma cri en sí mismo va muy bien casi todos los cris lo hablan se enseñan en nuestros agares y escuelas desde la primera infancia se pueden ver miles mires a donde mires en las señales y pancartas en libros y películas pero a pesar de estar en buena forma relativa nuestro idioma sigue siendo amenazado sigue estando amenazado a pesar de estar en buena forma relativa pero esto se debe a que la sociedad CRI ha experimentado las mismas presiones que han llevado a otras comunidades a perder su idioma los internados y la brecha generacional derivada la agitación económica y la falta de palabras en CRI que describan algunos de los nuevos aspectos de la vida CRI son los elementos que llevan a la precariedad a nuestro idioma no yo creo que todo es que está están diciendo describen su tierra la enorme extensión comprende una gran diversidad de entornos desde las salinas e islas de zonas costeras a los páramos interiores y desde los densos bosques de coníferas de las regiones meridionales a la árida tundra de la parte septentrional para todos los Cris, todo esto, la tierra y el agua, la flora y la fauna es sagrado uso y ocupación del suelo Cris es importante tener en cuenta que el pueblo Cris usa todo el territorio para sus actividades tradicionales de caza, pesca y captura mediante trampas los territorios de las tribus tradicionales Cris abarcan de toda la zona tal y como se muestra en el mapa 1.4 vale, solo le han enviado un escrito que dejen de destrozar su tierra básicamente la oficina del ilustre científico que había guiado su exploración de este siniestro laboratorio subterráneo abandonado el lugar era un fiel reflejo de su propietario, algo descuidado pero transparente en lo relativo a sus pasiones vale, otro cromo ¿no? era vagamente consciente de su propia identidad, atrapado en la garra de la antigua y expectante memoria del planeta Duneno es una serie apasionante de novelas épicas de ciencia ficción ambientadas en el planeta desértico de Arrakis la única fuente conocida de la valiosa melange o la especia sigue la trayectoria de Paul Atreides mientras lidera la revolución contra los traicioneros Harkonnen para recuperar el control de Arrakis y descubrir su verdadero destino esta novela clásica escrita por Frank Herbert es una obra maestra en cuanto a la creación de un mundo imaginario personajes complejos y temas provocados temas provocadores que ha resistido el paso del tiempo me gustó mucho esta novela cápsula pequeña la planta se congeló debido a la distanita me tiró una planta dentro y lógicamente se congeló si saben que la que la mistanita lo congela todo que esperas que pase aletargamiento mistánico página 2 los efectos de la mistanita en varios organismos aunque el aletargamiento mistánico parece ser común para todos los organismos que entran en contacto con la mistanita despierta los tipos de mutaciones derivadas y sus efectos varían enormemente la sangre de una rata se volvió turquesa el pelaje de una liebre se oscureció hasta volverse como el ónice negro la savia de algunas margaritas adquirió un color azul y los pétalos se volvieron morados iridescentes una rosa perdió sus espinas y ahora se agrega una sustancia irritante aceitosa que quema la piel y está la página 1 la mistanita es un material de lo más curioso parece poseer inercia térmica absoluta la exposición a un entorno cálido no la limita de ningún modo sigue emitiendo un frío glacial todas sus propiedades evocan la materialización del mismísimo invierno al entrar en contacto con ella las plantas inician un reposo vegetativo los animales un estado de hibernación y los insectos la diapausa nos referimos a este fenómeno como el aletargamiento mistánico a diferencia de la hibernación o diapausia normales el aletargamiento mistánico acelera el proceso de transcripción genética este efecto parece provenir de sus propiedades radiactivas como cualquier otro material radiactivo la mistanita provoca lesiones celulares en las cadenas de ADN lo que la distingue es el riesgo mayor de mutaciones que tiene lugar cuando estas lesiones se reparan un riesgo agravado por el estado de inactividad del organismo se estima por encima del 70% una probabilidad extremadamente alta los organismos que sobreviven al aletargamiento mistánico salen de él por tanto desvirtuados en gran medida los baños que no se abren y arriba tampoco junta ordinaria la junta directiva de la corporación minera hamilton viernes 2 de octubre de 1970 orden del día abertura de la sesión lectura de orden del día revisión de la junta del 25 de septiembre de 1970 resumen, pregunta, nuevo negocio, dirección, análisis fiscal del tercer trimestre de 1970 oleada de contrataciones estimada para el segundo trimestre de 1971 auditoría, auditoría del primer trimestre de 1970 exportaciones, prototipos de ondas de radio, riesgos avances, progreso sobre el fármaco X32 efectos secundarios del X32 seguridad y salud laboral quejas y gestión de incidencias plan de actuación, periodos de preguntas varios y aplazamiento programación semanal reuniones programadas entre los miembros de la junta directiva del CMH ha encendido pero no hay ninguna diapositiva vale, esto es lo mismo ensayos clínicos, reunión de la junta directiva esto es lo mismo siempre y aquí me hace falta esto es el ala E y hace falta energía dice, se necesitan tarjetas de acceso y electricidad para su apertura lado cerrado vale, yo creo que ahora lo que hace falta es jugar con las baterías puedo abrir un ala y a la vez puedo vaciar el puedo drenar el agua que hay ahí pero solo de un ala me parece según mis cálculos puedo hacer eso entonces puedo ir al ala B por ejemplo a ver si puedo hacerlo puedo desactivar el ala B el E y el C y activar el drenaje del agua bueno, también puedo hacer lo mismo con el el C sí empecemos por el B no, no, no 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 todo aquel agua por las paredes y el suelo le hicieron pensar que el lugar debería haberse inundado previamente a ver a donde lleva esto estoy en el sótano vale, otra piedra pero no puedo llegar tengo una escalera aquí no voy a poder pasar por aquí vale entonces necesito a la vez vaciar esto de agua y la ventilación o eso o hacerlo con con agua o sea, intentando llegar al otro lado sin respirar es que no sé si eso se puede vale, eso lo podía haber aquí el agua son cuatro y la ventilación son tres son siete y yo solo tengo seis así que no puedo no puedo hacer eso a la vez y que ocurre en el ala C llegaría por aquí ah, mira, puede ser que el ala C llegue a aquí dentro de lo bueno, podría ser voy a probar voy a probar o a lo mejor me da para conseguir otra batería que no puedo hacer No, no, no. ¿Calera? Aquí hay una caja para una batería. Aquí va a haber una batería. La cinta transportadora se negaba a moverse, como si fuera una terca mula. Carl se preguntaba si podría intentar repararla. Hay que reemplazar algunos engranajes. Hay que encontrar engranaje. ¿Aquí? Podría ser útil. Engranaje, pues sí, podría ser útil. La cinta transportadora ya funciona. La cinta transportadora ya se había puesto de nuevo en marcha y su cinta conducía a un lugar desconocido. Quizá a una sección inexplorada del laboratorio. Vale, pues me voy a meter ahí. ¿Por qué bajar por aquí? No sé si es demasiado alto para saltar desde aquí. Vale. Eh, no puedo subir. Arjera de acceso y electricidad. A ver, por aquí no se puede subir. Estos botones no hacen nada. Si subo por aquí... Aquí está la batería. Y no puedo llevarme la batería. Ah, espera, espera. Por ahí, por aquí. La bater... Eh, vale, 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 vale. Para eso va a ser... Es que como no puedo subir escaleras con la batería, seguro. Eso va ahí. La batería va a pasar. Por aquí. ¿Dónde estaba el... La cinta transportadora? Lo vimos en el otro lado de la cinta. Lo biết. Lo vemos en el... Lo vemos en el futuro. La batería va a pasar. Y es deO, todo el tiempo. Lo vemos en el futuro. Veamos. Lo vemos en el futuro. Doesn't S當. La batería va a pasar. Lo vemos en el futuro. Lo vemos en el futuro. Avengers, più, con el futuro. Va a pasar. aquí estaba la cinta y aquí está la batería ahora sí ahora con esta batería extra sí puedo puedo sacar todo el agua y además activar la ventilación vale batería ya solo me queda una batería necesito ah claro tengo que desactivar el ala c ya está hecha así que yo creo que el c la desactivo y ahora sí que tengo ahí está tengo el ala b activada más el drenaje de agua más la ventilación me 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 No, no, no. Vale, ahora sí, ahora puedo pasar. Ahora. Por este lado es donde estaba... Sí, aquí es donde está el trozo este de mineral. Pero claro, ahí está allí. Supone... Vale. Vale. Parece como si estuviera bajo el agua, ¿no? Pero no tiene sentido. ¿Esto va a dar a dónde? Ah, vale. Vale, ya sé dónde estoy. Y aquí hay otra... Aquí hay otra batería. Creo que este es el ala Claro, este es el ala C Que está desactivada Por eso no puedo salir No voy a poder salir de aquí Entonces, yo creo Que tengo que volver Por donde he venido Dar electricidad al ala C Y ya puedo venir hasta aquí Y recoger la batería que está aquí Vale, ahora el problema es No, por aquí ¿Dónde está? Ah, por aquí Lo que quiero saber ahora es Cómo Cómo recojo ese trozo de De mineral Imposible atravesar las aspas del ventilador Habrá que desactivar Sí, mira a mí que es eso Vale, como ya no voy a tener que pasar por aquí Menudo lío, eh Menudo lío Para acá y para allá No hay No hay Y ya está. Es que a lo mejor esa piedra hay que recogerla nadando. Tiene toda la pinta, ¿eh? Esto es el ala B, que esta sí que tiene electricidad. Vale, ahora yo creo que hay que desactivar el agua, bueno, las bombas de agua, la ventilación también, y hay que dar, vale, voy a dar electricidad al ala E, D, B, C, D, I, E. Creo que así... Ese... Si no me equivoco... No, en la B no... Yo no sé cuál, cuál era, si el B o el C. Creo que es el C. Vale, es aquí, es aquí. No está lleno de agua. No sé si llegaré. Es aquí. Se va a morir. Tampoco tiene un medidor de oxígeno ni nada. No puede pasar por ahí. Vale, la batería está aquí. Vale, la batería está aquí. Quizá me haya equivocado. Pues la otra escalera la que tengo que usar. No. Esta baja por aquí. Y esta escalera... Vale. Voy a usar... Voy a llevar la batería primero. Y a curarme. No, por aquí no. No. No, por aquí no. 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 esto tendría toda la batería. Vale, ¿y si activo el drenaje de agua? Voy a cubrar y a grabar. Y por aquí. Vale, era con el drenaje desactivado. Con el drenaje activado. No tenía duda, esta cantidad de fragmentos bastaría a Jules Demers. Vale, pues ya está. Tal podría regresar a la torre de radio del extraño científico. Pues hemos terminado aquí, en teoría. No, pero faltan los expedientes, los archivos. Faltan cosas, ¿eh? Falta el ala, ¿eh? También no podemos volver. Vale, lo único que tengo desactivado es la ventilación. Claro, pero es que yo necesito llegar aquí, a los archivos. Para ver cómo está ahora, puedo activarlo todo. Creo que sí. Vale, es que si bajo por aquí, no, tengo que bajar por este, llegar por aquí, y entrar por esta, no sé si voy a poder. No sé si hace falta tener el ventilador encendido, no me acuerdo, porque la ventilación donde estaba. Estaba aquí, estaba aquí, o sea, si utilizo esta escalera, no creo que me haga falta la ventilación, el drenaje sí, pero la ventilación creo que no. Gracias. 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 la escalera por aquí no sigo necesitando la tarjeta tarjeta de acceso y electricidad electricidad tiene pero me hace falta una tarjeta de acceso que se supone que la tarjeta de acceso me la da a cambio del expediente Thomas dice que puede darme acceso a los archivos vale los expedientes son a ver dónde está puede ser que los expedientes de Thomas no dice expediente no lo entiendo supongo que tendrá que ser dos archivos diferentes porque aquí me dice Thomas me dará acceso a los archivos si le llevo los expedientes pero es que los expedientes están en los archivos cómo puedo entrar en los archivos si no tengo la llave a no ser que esté hablando de dos archivos diferentes no, no, están aquí bien claro expediente de los empleados lo pone bien claro necesito llegar a esta sala y a esta sala solo se puede llegar o por esta puerta o por esta puerta y no puedo atravesar por aquí porque necesito la llave y por aquí también me piden la llave pues no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer ¡Suscríbete al canal! Si los archivos estuvieran por aquí, pero no, están aquí abajo. ¡Suscríbete al canal! Ahí está. Las dos entradas necesitan tarjeta. El mapa parece que te dice que puedes entrar... Conducto de aire. ¿Puede ser eso? ¿Qué...? ¡Ay, espérate! Espérate que voy a tener que llegar hasta ahí con el agua lleno de agua. Ya verás. Ya verás cómo va a ser así. Voy a tener que ir desde aquí nadando todo esto. Y tiene que haber un conducto... Aquí... Que puedo entrar. Ya verás. Ya verás. Ya verás. Voy a probar ya directamente. En vez de... Pensaba ir primero sin agua, sin nadar. Pero... Solo para mirar dónde está ese conducto. Pero bueno, ya me voy a arriesgar. Y me matan. Lo grabo aquí. Ya está. Lo grabo aquí. Voy a desactivar el drenaje. Y ya que tengo energía, por si acaso, voy a activar el ventilador. Bueno, no. No. Desactivado. No vaya a ser... Este conducto de aire esté girando. Entonces, desactivado la ventilación y el drenaje. Vamos a ver la locura esta. ¿De esta? ¿De esta? De esta? ¿De esta? Puedo grabar aquí también. Vale, es este, ¿verdad? Sí. Vale, yo no lo tengo tan claro, pero bueno, vamos a ver. Puedo respirar aquí. Espera, espera, espera. Esto me viene bien. Vale, va a ser esto, ¿eh? Va a ser así. Porque si no, ¿para qué iban a poner eso para respirar? Vale, ahora llego aquí, lleno de agua. Y tiene que haber aquí este conducto. Este, es por aquí. ¡Más ratas! Carl Fulbert se había anotado los dos números, 2-15 y 2-5-2, que correspondían a los expendientes de los empleados Pierre-Marc Corbeau y Thomas Matusch. Sus casos en particular le habían llamado la atención. Vale, a ver. 1-7-4 se trataba del número de empleada de François Delaire. Carl descubriría algo más sobre la investigación de la que había sido objeto. Vale, entonces tengo que encontrar tres números. 1-7-4, que es la de... ¿Dónde está escrito? 1-7-4, que es la de la empleada de... No me acuerdo cómo se llama. François, François, 1-7-4. Aquí está. François, resumen de una investigación interna sobre François Delaire, empleada de recursos humanos. La señora Delaire parece una empleada ejemplar en todos los ámbitos. Su profesionalidad es incomparable. En lo que respecta a su trabajo, no hay expediente que no examine con rigor, inteligencia y, para ser honestos, con cierta clase. Por eso, las contrataciones a las que hago mención arriba, Pierre-Marc Corbeau y Thomas Matusch y otros indios americanos... Cuidado. Ella fue... Ella fue la que contrató a estos dos, y seguramente los contrató para que se infiltrasen en la empresa. Seguro. Vale, me parecen especialmente cuestionables. Ninguno de estos candidatos tiene la experiencia necesaria para desempeñar los deberes de su puesto. No me creo que sea una metedura de pata. Si analizamos mejor su currículo, empiezan a florar ciertas irregularidades. Continuaremos la investigación. Vale, ahora voy a por... 252. Resumen de una investigación sobre Thomas Matusch. Que Thomas Matusch ha sido contratado es ridículo. Hasta la investigación más superficial de recursos humanos debería haber desvelado su pasado como agitador y su hostilidad hacia la CMH y hacia el propio señor Hamilton. Directa o indirectamente, parece estar relacionado con Pierre-Marc Corbeau o Corbeau. Este error es inaceptable. Hasta hay rumores de que es posible que haya equipo saboteado. Llevaremos a cabo una investigación interna. En cuanto al señor Matusch, en estos momentos, está en cuarentena en la sala test 1, tras participar en uno de nuestros estudios clínicos. Cuando salga, lo vigilaremos muy de cerca. Quizá ella lo contrató a estos dos para que saboteen las instalaciones. Y el otro era la 215. 215... 215... 215... Aquí. Pierre-Marc. Tenemos muchos motivos para creer que Pierre-Marc Corbeau es el hijo de Jacques Corbeau. Un empleado de una mina que murió de neumonía en 1967. Algo que tiene especial importancia es su conexión con Lauri Corvo, de la que se supone que es el marido. Su contratación resulta problemática, incluso sospechosa. Cases sin experiencia, poco cooperativo y un temperamento conflictivo. Planeo llamarlo para que se pase por mi oficina dentro de poco. Vale, ya tenemos los expedientes que queríamos. Otra bola de nieve. Algo más aparte de todo este jaleo. Punta de flecha. A Carl le costaba trabajo creerlo. Esta punta de flecha sugería que en una época remota del continente, habían estado en contacto con la mistanita e incluso habían fabricado objetos de ella. O sea que los Kree que vivían aquí antiguamente habían estado en contacto con la mistanita. Descripción corta de una punta de flecha roja que se encontró hace casi un año. Artefacto encontrado durante la excavación del 5 de noviembre. Material rojizo con aspecto de cristal o diamante. Propiedades irregulares similares a las de un meteorito. Se sugieren pruebas por agrupamiento. Correspondencia con los jesuitas. Carta dirigida a los superiores de la orden religiosa de París. ¿Qué tendrán que ver los jesuitas en todo esto? Carta al reverendo Padre Charles Lajamant. Superior de la misión de la Compañía de Jesús en Canadá. 24 de mayo de 1626. Mi reverendo y honorable Padre. Le escribo tan tarde por las dificultades que algunos de mis compañeros y yo encontramos en nuestro camino de vuelta. Este breve mensaje es para avisarle de que hemos oído ciertas historias extrañas sobre un enorme lago. Lejos al noroeste. Al que los salvajes llaman Mistasini. Se dice que en él tiene lugar fenómenos místicos. Curaciones de causas desconocidas y otros milagros. Recomiendo que se organice una expedición lo antes posible. A poder ser en el plazo de un año. Por eso tienen que ver los jesuitas en todo esto. Hicieron una expedición creyendo que ahí había algo sobrenatural. La CMH está investigando a la señora de Leer. ¿Qué tenía que ocultar? A la E. Archivos. Una punta de flecha roja similar a la que encontré en mi primer día en la región. Parece que la CMH la estudiaba por tener propiedades similares a la Mistanita. La correspondencia con los jesuitas de 1626 mencionaba fenómenos extraños cerca del lago Mistasini. ¿Por qué la CMH estaría interesada en este documento? Vale, faltan cosas todavía. Pero supongo que tendrá que ver... Ah, puedo salir. Pero no puedo salir de aquí. Hay otra batería aquí. No puede ser. Yo creo que ya no puedo usar más batería. Esta es la puerta que no podía abrir. Vale, y ahora, si consigo la tarjeta... Tendría que quitar este agua. O sea, hay que... A ver. El rollo este de las tarjetas estaba aquí. En el álabe. Ey, aquí hay algo que no he visto antes. Carta de Lionel Couture. Una carta sobre el mito de la piedra de las ensoñaciones. Es larguísima la carta. Vale, puedo grabar aquí. Vale, vamos a ver. Ahora sería volver para vaciar esta estancia. O bueno, primero... Primero ir hasta aquí. Para, a ver, ¿dónde estoy? Paderno. Para entregar los informes. Los expedientes. Bueno, para eso tengo que volver por donde vine. Ya veo lo que hay por aquí. Esto hay que vaciarlo. ¿De dónde ir? Fuisto. No te voy a hacer que quitarla. ¡No te voy aachar! . esa es la puerta que acabamos de ver a ver si no me ahogo recuerdo que a mitad de camino se podía respirar aquí y 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 nos dimos cuenta la gente que participaba en los ensayos clínicos salía enferma lo vimos con nuestros propios ojos al infiltrarnos pretendíamos encontrar algo que recriminara a hamilton ese era el plan al menos pero todo cambió tras el accidente de caza y el marc montó en cólera buen cuál era el objetivo supremo el del reactor ese es el objetivo perfecto si lo logramos tardará mucho menos en recuperarse a ottawa se le da completamente igual seguro que no nos ayudan y cada vez hay más personas que enferman por la mina necesitamos algo grande algo decisivo vale recordemos que estamos hablando con el pasado una persona que está en el pasado si le advertimos que lo que van a hacer va a ser perjudicial para toda la zona para los animales y todo a lo mejor no lo hacen sobre pierre marc corvo y el marc es el tipo más leal que te encontrarás en esta vida cuida de lo suyo la gente dice que hamilton es un auténtico visionario pero es pierre marc el verdadero visionario debería ver lo que vamos a hacer dónde está es difícil de decir mientras estoy aquí atrapado sé que hay otro campamento al otro lado de las vías del tren al nordeste si las cosas se torcían es ahí donde debíamos ir lo sabe franco no lo creo mar mar quería contárselo y ya tampoco estaba muy cómoda con la cmh al igual que muchos otros pero no sabíamos si podíamos confiar en ella es difícil saber lo que piensa vale hablemos de otra cosa sobre francois de leer si la mujer de recursos humanos a pierre marc le gustaba sé que hablaban a menudo y pasaba mucho tiempo en su oficina sobre ti soy tomás matos soy el maquinista y mecánico del equipo de mantenimiento soy uno de los supervisores esto ya lo habíamos esto sí que lo habíamos preguntado ya sobre tu presencia aquí esta construcción al perrito guardián de hamilton steven marc bueno a él si a su equipo de seguridad piensa que alguien está preparando un golpe contra la empresa y como es habitual culpa la culpa en al indio están a punto de interrogarme le dice que el laboratorio explotó y él dice que no que no ha explotado pero claro estamos hablando con alguien que está en el pasado carla habría sufrido muchas alucinaciones a causa de la bruma pero esta le dejó con una sensación diferente como un sueño que parece inquietantemente real cuando te despiertas de él sigue creyendo si está todo sigue carl carl sigue creyendo que todo esto es un sueño me sigue faltando esta parte la regla no no nada vale aquí no puedo entrar vale decía a ver el mapa el mapa el mapa el mapa de y aquí 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 no está el prototipo que hay que vaciar esta parte de agua pero antes de llegar hasta ahí aquí la tarjeta de acceso está en el ala a no 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 aquí la la ir al lago no 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 al lago no por aquí hay que darle un golpe a una taquilla a esta taquilla no a ver le da un golpe ya verá vale tenemos munición más munición y la tarjeta de acceso al ala e vale ahora tengo que subir donde está en los ordenadores arriba el ascensor aquí aprieto el botón o disparo no dispare no dispare aprieta el botón y explota no esto vale aquí tengo qué va a frenar el agua y ya está le pido el agua y ya está no 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 la Vale, ahora como tengo ya la tarjeta del ala E, no tengo por qué ir por los túneles. Vale, puedo entrar aquí. ¿Esta está a la vacío? Bien. Esta también está abierta. Y el prototipo está aquí. ¿Más pilas? Si no se libraba de este humo tóxico, iba a morir. Vale. Tenía que volver al panel de control. Vale, eso no me lo esperaba. Pues hay que volver. Bien. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué raro esto! ¿Qué hay entre el empleado este que está muerto y esto que dice que el panel de control central puede proporcionar acceso a diferentes alas del laboratorio? Todo eso está arriba. La parte de arriba la he mirado un montón de veces y no hay nada nuevo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A este le hice una foto y... Y nada más. Nada más. No se puede hacer nada. Bueno, a ver. ¿Puedo, por ejemplo, cortar el alabe o el B? El C, mejor. Voy a activar la ventilación. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Una vez más, el sistema de ventilación le había salvado la vida. ¿Había estado hablando realmente con un fantasma o era la explosión prolongada de su cerebro a la mistanita exposición, la que comenzaba a perturbar su sentido? Lo uno realmente excluía a la mistanita. De cualquier forma, Thomas Matos estaba requete muerto. La explosión se lo había llevado. La explosión se lo había llevado de calle cuando estaba a punto de coger el faser de mistanita. Trataba de llegar a la caja fuerte. Trataba de llegar a la caja fuerte. Hay un muerto tendido en la caja fuerte. Hay un muerto tendido en el suelo. No salta a la vista ninguna herida. Parece haber muerto envenenado. Tomás Matos, el fantasma del ala B. Se me está yendo la cabeza. Tengo que llegar ¿hasta dónde? Caja fuerte. Esta caja fuerte. Un prototipo y planos. Jules podrá montarla. Por fin tengo el prototipo y los planos. Pero mi curiosidad me pide a gritos que visite el difunto Thomas antes de regresar junto a Jules. Vale, yo creo que aquí, cada vez que vemos esta pantalla de aquí, creo que ahí empieza una nueva fase, un nuevo episodio, digamos. Aquí es el laboratorio, el lago, propiedades de Hamilton, otra vez el lago. Así que empezamos aquí, lago Michon, propiedades, lago Leach, laboratorio subterráneo. Y ahora vendrá el siguiente episodio. De este episodio me falta esta parte que, por mucho que lo intente, no sé dónde están las cosas. Vale, voy a volver, como dice, voy a volver al ala B. A lo mejor sí que se está comunicando con él en el pasado. ¡Vio, ya no! ¡Vio! No, no, no. Carl había recuperado aquello por lo que Jules de Mers le había enviado al laboratorio. Sintió un gran alivio al darse cuenta de que ya podía salir a la superficie. Vale, pero antes de eso... Al alave. Después de... Empleado tendido... Después de subir por este ascensor... No, bajé. O sea, después de ir arriba al control... Bajé por este ascensor... Y entré en el alave. A lo mejor ahí es donde está lo que me falta. Y entré en el ala A. Claro, el ala A ya está abierto. Sí. Esto estaba cerrado. El otro también. Luego subí por las escaleras... Llegué al control... Bajé por este ascensor... Y a lo mejor en el ala B... Puede que esté esa página que me queda. No, no puede ser. No puede ser porque... El ala B empieza aquí. No se me ocurre. Es que no se me ocurre. Bueno, ya que estoy aquí... Tengo que venir. No puede abrir. ¿Y cómo se entra aquí? Ah, mira, ya puedo entrar. La conversación había sido algo más que un simple delirio mental. La información obtenida podría verificarse. Podría ser que la broma actuara como un puente al pasado. Ya está. Me quedo con la mistanita. Ya no está. No hay línea. Todavía no está. ¡Suscríbete! Para ver último intento y me voy. Y me quedaré sin ese trozo de historia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto ya lo había hecho. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!